Hola, buenas tardes. Estando aquí en la parcela del cultivo de las pitahayas. Estamos en el mes de junio y vine a ver qué tal va la plantación. Y ya hay presencia de fruta. Ahora, vamos a organizar una pequeña exposición para 25 personas que estén interesadas en aprender el cultivo de pitahaya, tanto teórico como práctico. Esta parcela apenas va para un mes, un mes que se me puso a mi cargo. Y lo que estoy haciendo es procesos de fertilización de suelo para que haga revida. Y utilizar lo menos posible de insumos agroquímicos. Esta huerta está cerca de la barranca de Colimilla. Y pues vamos a abrir una convocatoria para este mismo mes de junio. Personas que estén interesadas en aprender más del cultivo de la pitahaya, se pueden inscribir. Ya en cuanto a costos y el itinerario, lo publicaría después. Variedades de American Beauty y de todo un tipo. También trabajando en el sistema de riego. Y así están las cosas en este cultivo de la pitahaya. Gracias. 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 Gracias.